El alcalde José María Román, la delegada municipal de fomento económico Manuela Pérez y el director del Colegio San Juan Bosco de Campano, Juan José Jiménez, han presentado el taller de mecanizado que el Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha a partir del 2 de octubre, estando prevista su finalización el 19 de diciembre. Esta acción formativa contará con un total de 190 horas lectivas repartidas entre los lunes, miércoles, jueves y viernes en horario de 16.30 a 21 horas. En el trabajo por la formación, que es un tema muy importante y eso siempre es una buena ocupación que tiene la delegada de fomento, pues hacemos una iniciativa que la hacemos de la mano del Colegio de Salesiano de Campano, con Juan José Jiménez Arco aquí, su responsable a la cabeza. Y yo creo que hay que decir con mucho orgullo que ponemos en marcha curso, en este caso de mecanizado, después vendrá uno de soldadura, en un espacio de la industria muy interesante, muy necesario, en donde tanto en tema de astillero como en otros espacios de la industria del sector del metal, del sector del metal en general, no del naval, sino del metal en general, los cursos de mecanizado son muy interesantes y muy demandados, porque son cursos de capacitación, de formación muy práctico, eminentemente práctico, dado por personal de Salesiano, allí en el Colegio de Campano, y que lo vamos a hacer para ayudar a todo el alumnado que vaya a hacer estos cursos. Lo vamos a dar muy comprimido en el tiempo, son de 190 horas, comienzan en octubre, de cuatro y media de la tarde a ocho y media de la tarde, de lunes, miércoles, jueves y viernes, hasta desde octubre hasta diciembre de este año 2024. El requisito son tener los 16 años cumplidos y estar empadronados en Chiclana, y hay 15 plazas. Creemos que en un municipio en donde hay gente que está en desempleo o que quieren cambiar de trabajo y que aspiran a otra manera de ganarse la vida, que estos cursos son cursos tremendamente interesantes y que no se debe dejar pasar la oportunidad. Por tanto, anunciamos esto con la mejor intención de que aquellos, aquellas que estén interesadas, se puedan apuntar, los familiares que lo escuchen y que tengan a lo mejor un hijo, un pariente, un vecino, un amigo, se lo trasladen, porque si en este caso el Colegio de Salesiano y el Ayuntamiento hacen un esfuerzo, pues lo menos es que aquellos que están en situación de desempleo o quieran cambiar, pues tengan ahora esta oportunidad de aprendizaje de un nuevo oficio o de mejorar, porque si alguien tiene nociones también se valora de cara a poder entrar. Así que, bueno, digamos que por nuestra parte hacemos nuestra tarea y ahora que aquellos interesados se inscriban para hacer los cursos. Y el objetivo básico siempre es el que la gente en un momento dado sepa desarrollar una profesión. No se trata de formar ingenieros ni nada de eso, sino de formar trabajadores. Hace poco me comentaba un señor que se le había roto una pieza de un tractor. Había que pedir la pieza no sé dónde porque no había un tornero que fuera capaz de fabricar la pieza. Bueno, nosotros pretendemos que haya profesionales cualificados y preparados y no solo reponedores de pieza, que hoy día mucha gente lo que hace es reponer pieza. El objetivo es eso, que las personas tengan una cualificación y puedan buscarse la vida tranquilamente en un puesto de trabajo digno y en condiciones. Los cursos tienen una parte un poco teórica porque, claro, hay que enseñarle a la gente a manejar una máquina, una máquina no se prende. Y para hacer una pieza, fabricar una pieza, hay que saber un poco de dibujo, saber interpretar algo. Pero eso es muy básico. Lo más importante es el trabajo práctico que se hace día a día en el taller. Entonces, lo mismo se va a aprender a hacer un corte de una chapa con un soldador especial que hay o a coger un trozo de aluminio cuadrado y hacer un cigüeñal. A mí eso me admira muchísimo porque es crear algo. Al final no es solo un trabajo rutinario, sino un trabajo en el que tú estás creando. También es verdad que hay gente que está trabajando y está en una situación a lo mejor un poco precaria de formación. Estos cursos en un momento dado también pueden ayudar a estas personas. Las bases piden que sean preferentemente gente que esté en el paro. Pero bueno, también es verdad que hay gente que tiene ganas y necesidad de aprender y si no están cubiertos todos los puestos por gente que está en el paro, pues también hay que darle una oportunidad a las personas que están trabajando. El objetivo ha sido también juntar todo el curso en un plazo más corto de tiempo para que no se eternice tanto la formación, que muchas veces se hace muy pesada, y que la gente vaya teniendo enseguida oportunidades y vaya sacando adelante. Los talleres de campano, bueno, están bien. Son unas instalaciones que están cuidadas y que nosotros las cuidamos porque hacemos nuestras propias piezas de nuestras propias máquinas cuando se rompen. Entonces, eso es importante. Después vendrá el de soldadura, que también lo hacemos eminentemente práctico, porque no es lo mismo tirar un cordón que hacer una puerta de hierro. Pues primero se aprende a tirar el cordón y después se hace la puerta de hierro, para que la gente después, cuando vaya a trabajar, demuestre que sabe hacer realmente su trabajo. El objetivo de este taller, que es completamente gratuito, es conocer todos los aspectos relacionados con la introducción en la técnica del mecanizado en general, familiarizarse con su concepto, fundamento y aplicabilidad, así como también adquirir la formación necesaria para desempeñar las funciones de producción de mecanizado y mantenimiento. Pretende contribuir a la integración sostenible de las personas en el mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional de las personas trabajadoras en Chiclana. Por otro lado, el número máximo de plazas ofertadas será de 15, mientras que el taller se impartirá de modo presencial en las instalaciones de campano. Las personas interesadas tienen hasta el 13 de septiembre para presentar sus solicitudes en la Delegación de Fomento Económico, en la calle, en la plaza o a través de la ventanilla virtual. Los requisitos para participar en el taller son tener cumplidos los 16 años, estar empadronados en Chiclana y estar inscritos como demandantes de empleo en el SAE de Chiclana, así como desempleados teniendo prioridad a aquellas personas paradas de larga duración.